hola qué tal muy buenas tardes bienvenidos otra vez más a otro vídeo que es el horóscopo para el signo de aries para lo que sería la primera quince en el mes de diciembre o igual cuando estés viendo el vídeo puede llegar a conectar con el mensaje vamos a ver aries que viene para ti en este periodo en esta plicina que consideran las cartas y sobre todo puedes llegar a experimentar lo que puedes llegar a vivir en este periodo en esta 15 te recuerdo también que puedes complementar tu lectura con tu signo de cemento que puedes encontrar en la descripción de este vídeo aries en este periodo a ver está trabajando con en tus días también como tener mejores relaciones con los demás y esto obviamente te están ayudando mucho a abrir caminos porque porque el hecho que tú tienes relaciones un poquito más positivas más diplomáticas por así decirlo te va a evitar tener problemas con ellos o la menor cantidad de problemas con ellos y por lo tanto ellos de cierta forma pueden ayudarte a aprender claro que una persona que se enoja contigo y que puede llegar hasta la guerra contigo también te está enseñando muchas cosas pero aquí lo estamos viendo en una forma más positiva y esas personas estas relaciones con ellos te van a ayudar mucho a obviamente aprender pero también te va a ayudar a abrirte como caminos para ir explorando nuevas situaciones en tu vida quizás vienes de energías como muy de marte porque pues tú eres un signo de fuego y de signo de marte como tal porque signo de aries está muy conectado con el planeta marte y tienes como con una energía muy de bueno pues es que si no me respetan los bloqueos salgo corriendo alguna cuestión así les hago la guerra o les hago lo bien posible o mejor me voy ok y creo que vas a estar aprendiendo otro tipo de energía otro tipo de relaciones con con los demás como tal relación más diplomática relación más de respeto relación más obviamente también de poner tus límites sanos con los demás y que ellos lo respeten de alguna forma vienen como relaciones más más sabias y más sanas a tu vida y tengo trabajando mucho mucho en ti creo que en una de tus de tus caminos es el trabajo interior aquí te veo creciendo por el hecho de tener muchas herramientas por tener muchas situaciones bueno más que nada de situaciones no es herramientas como tal que te van a permitir ver cómo estás tú ver cómo están tus relaciones y obviamente esas herramientas pues si las puedes aprender por tu cuenta y después aprender también por alguien o sea por la experimentación como tal pero también y te hablo mucho de que a lo mejor tienes un terapeuta o tienes amigos terapeutas o tienes amigos psicólogos como te van ayudando estos tips o vas a aprender mucho en vídeos en redes sociales o leyendo un libro o alguna cuestión donde te te van ayudando a aprender ciertas habilidades para tener relaciones tener compromisos y ir mejorando con respecto a esas relaciones ok y te veo como en nuevos caminos donde estás creando como ahora estás como aprendiendo a tomar control de tu vida tomando control de tus experiencias y decidiendo que experimentar que quieres experimentar con quién ok eso es algo que se hace desde la libertad o desde la creencia y creencia de alguna forma de libertad porque porque al final de cuentas el culto interactúes con una persona también es cierta pequeñísima parte dependiente porque al final de cuentas necesitamos de los demás para poder crecer ok no sabemos todo no tenemos todo el conocimiento del universo necesitamos de otros el ser humano es una es un es un ser que necesita de otros para su interacción y para su crecimiento puedes crecer hasta cierto punto como ser individual pero también puedes experimentar una forma grupal y lo que te están diciendo aquí es que estás aprendiendo muchas cosas de los demás y como que vienen con más salidas vienen más que siento como que hay varias situaciones aquí y más relaciones no relaciones también más relaciones con tus amistades son nuevas amistades también o mejor relaciones con tu familia mejor relaciones con tu pareja si lo tienes de mejor relaciones con tus compañeros de trabajo y de alguna forma y lo que pasa es que siento que vienen personas a tu vida es que mira estos dos cartón me están diciendo desde bastos que traes como cargando todavía muchas cosas como que vienes arrastrando a muchas personas y que ya no deberían ser en tu vida porque porque te vienen limitando que vienen y de alguna forma si voy a limitando tu crecimiento es que tú no lo entiendas que creo que si lo vas a entender lo vas a soltar porque cada quien es responsable de cada uno de sus de sus vidas de sus emociones de sus creencias de sus actos como tal y si te veo trabajando mucho en ti en tu interior te voy yendo terapia te veo trabajando con herramientas holísticas te veo trabajando con magia incluso te voy trabajando mucho con tu inconsciente te voy trabajando mucho aquí está mira el mago el mago el mago es definitivamente una de las cartas que más más se parece la energía de aries y más conecta con energía de aries sobre todo porque el mago es en la carta número uno que es igual que el señor aries que es el signo número uno aquí lo que estamos viendo es que vas a sentir que estas nuevas personas que de hecho como que van a estar llegando nuevas personas a tu vida aquí lo que me están diciendo es que tú estás como creciendo mucho en tu vida tu trabajo en el dinero en la forma de expresar amor en tus relaciones y de pronto a las personas que tú tienes a tu lado se van a ir quedando atrás porque porque vienen los caminos porque vienen nuevas personas es normal cuando una persona crece y las demás personas a su alrededor ya no están en la misma sintonía no necesariamente se tienen que ir de tu vida pero sí que se van a apartar un poquito porque 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 pues a lo mejor tú ya no vas a tener el tiempo disponible para salir con ellos o ellos ya no tienen el tiempo disponible para salir contigo o ya no tienen como la misma el mismo tema de conversación o ya no ya no saben cómo comunicarse o ya no les gustan las mismas cosas o ya no están en la misma ciudad incluso porque tú sigues creciendo el amor por tu trabajo te tuviste que mover por eso es que tienen nuevas cosas a tu vida no dejas de quererles solamente porque ya no comparten tanto tiempo así que pudiera llegar el momento en el que dices bueno este gracias por este aprendizaje por estas experiencias pero pues ya no nos podemos ver o sea gracias sobre todo si terminan un mal plan pues es bueno que te vaya bien este no quiero personas tóxicas en mi vida y bye ok sí que vienen nuevas personas a tu vida por destino y por qué digo por destino el mago es como un dios creador y lo que siento es que hay algo en hay un plan para ti ok y te están llevando por un camino me están diciendo por un camino de magia por un camino de de amor por un camino de abundancia lo que siento es que estás creciendo tanto que de pronto tu alma gemela o a la persona que va a estar contigo si es que no tienes pareja o alguien como que viene un acompañante de vida muy importante para ti pero pues no lo dejas no le dejas evolucionar no le dejas de alguna forma lo que pasa es que si tú si tu personita camina no sé un metro por por día por ejemplo un kilómetro por día en el sentido en este sentido tú caminas 10 ok tú estás evolucionando muchísimo más rápido porque así estuvidas así es tu energía acelerada estás iniciando nuevas cosas te gusta iniciar nuevas cosas si hay alguien para ti pero aquí yo siento que aunque tú tengas pareja no es algo que vaya a pasar ahorita como tal sí que sobre todo lo veo más para personas que no tienen pareja pero aunque tengas pareja en este momento siento que tu pareja se está quedando como un poquito atrás y está bien es válido porque cada quien tiene sus propios procesos pero sí que si tú buscas compartir muchas cosas con un cierto estilo de vida y todavía no se están como acoplando estas dos energías vaya lo que siento que mira porque alguien está iniciando un nuevo camino y esta persona apenas viene como montaña arriba y viene cargando un montón de cosas se atrae como muchas cosas que procesar muchas cosas que soltar todavía y siento que viene como o sea están tus días están ayudando a conectar con un alma aquí me habla mucho de almas sí que pudiera ser personas mayores que tú menores que tú o de la misma edad es exactamente lo mismo lo que te habla mucho es de almas jóvenes y almas viejas que significa almas jóvenes y almas viejas almas jóvenes significan que traen como otra energía muy de dinamismo muy de hacer las cosas por impulsividad muy de obedecer más a las emociones más a la a los impulsos como tal obedecer también más a la energía del movimiento e ir con el movimiento de la vida como tal mientras que las almas viejas ya han experimentado ya saben ya han aprendido a decidir qué hacer de forma libre ya saben que porque han experimentado como muchas vidas en este planeta que bueno este plan y esas personas ya saben traen como esa alma sabia hay mucha sabiduría en estas personas y puede ser que tú seas el alma joven o puede ser que tú seas el alma vieja y estás atrayendo como el contrario y lo que siento aquí es que tu guía te está ayudando como a tener esta relación también más positiva porque vas a decir al principio ese que te va a chocar esta persona porque vas a decir o sea no tienen nada y que me puede aportar sobre todo si eres una vieja porque vas a decir esta persona que me puede aportar si yo sé muchas cosas más que esta persona se llega a pasar sobre todo con personas mayores que conocen a personas más jóvenes que ellos ok sin embargo traen como traen como otro estilo de vida otra energía traen otra forma de ver la vida que también te lo puede estar aportando o sea es como siempre lo veo este tipo de historias las manejan mucho en las películas de los vampiros cuando un vampiro así súper ancestral sale como de su cripta de su tumba por así decirlo y estoy buscando como una persona nueva como la actual vaya porque esa persona a lo mejor duró dormida y 100 200 500 años por así decirlo no es como un ejemplo que estoy poniendo a ver si me siguen el ritmo y siempre buscan como está en este tipo de películas o de historias siempre buscan como una persona da igualedad que tenga una persona que vive en la época actual para que les muestre que tanto ha cambiado el mundo desde su perspectiva desde que se fueron a dormir aunque entonces de alguna forma siento que van a complementarse como que van a tener un guía en este como un maestro viene como un maestro a tu vida también te va a estar ayudando yo siento que es más como un acompañante de vida y obviamente como un maestro porque está el mago es el mago también es maestro y es el arcano mayor entonces lo que te están diciendo aquí es que sí que vienen como nuevas oportunidades de tener relaciones vienen oportunidades de hacer amistades de tener mejores relaciones con los demás pero sobre todo lo que siento es que vienen como esta capacidad de conectar con otras personas y de entender su propio proceso que eso también te va a enseñar aunque no estés como compartiendo con ellos específicamente algo el proceso que ellos están viviendo también te va a enseñar mucho ok no sé si me explico por ejemplo y tú tienes una persona que está pasando por un divorcio ok es tu mejor amigo su mejor amiga y de pronto pues esta persona pues tiene que pasar por su duelo y está en la fase de estar llorando o sea la fase de estar enojado o estar enojada está en la fase de estar peleando con alguien es en la fase de pues digo diferentes de todas no de luego dices es que esta persona pues yo quiero salir con esta persona porque eres mi amigo eres mi amiga te quiero apoyar pero también hay momentos en que esa persona necesita estar a solas ok y aquí siento que vas a ir entendiendo cosas un tanto diferentes como que viene cierta madurez también para que tú puedas tener esta diplomacia o este incluso este amor y este cariño por las personas que quieras que quieres como tal como te lo mencioné o sea no el hecho de que estas personas no te sigan el mismo ritmo no significa que se vayan a alejar de tu vida solamente les estás dando como su espacio para que ellos puedan crecer evolucionar a su ritmo y tú puedas crecer evolucionar al tuyo creo que creo que ese es uno de los mayores aprendizajes que vas a vivir en este en este periodo y sobre todo siento que vas a conectar con como que vas a estar trabajando con muchas herramientas de autoconocimiento ya sea proporcionadas por un terapeuta por un psicólogo porque obviamente también te dejan tarea y te veo iniciando como una nueva actitud sobre todo para el final de quincena y al final de los 15 días vaya que dura esta lectura así que tengo como con otra actitud de lo que vamos a ver qué pasa vamos a probar nuestra suerte vamos a ver que que nos tiene el plan divino como decir lo que dios lo dejo en tus manos que sea lo mejor que pueda pasarme y sobre todo con toda la actitud de aprender de lo que sea de lo que venga pero siempre con los pies en la tierra ok hasta aquí el vídeo espero te haya gustado si te ha gustado dale like suscríbete y nos vemos en el siguiente vídeo muchas bendiciones y hasta luego